Bienvenidos a un nuevo vídeo, retomamos los vídeos del Toyota MR2, empezando nueva temporada. Me habéis preguntado mucho por él y aquí lo tenéis. Y no, no estaba olvidado, se le estaba haciendo una transformación más grande y laboriosa que se le podía hacer. Y es nada más y nada menos que un Weibody a medida. En este primer capítulo de la temporada 2 del Toyota MR2 os voy a resumir un poco el trabajo de 3 años. Y sí, han sido 3 años trabajando en él. Cuando estabais viendo vídeos del Toyota Soarer, había trabajo de por medio en el Toyota MR2. Por eso entre vídeo y vídeo del Toyota Soarer ha habido spoilers de cosas que veréis en esta temporada. Esta temporada empecé a grabarla cuando terminé de restaurar los ósidos del MR2. Y es que la carrocería tenía ciertas zonas que había que cortar, soldar chapa nueva y pintar. Y esto es algo que hace unos años no sabía, por lo que pensé, ¿y si pongo un body kit en fibra? Y esa opción me gustaba mucho, ya que como dije en el primer capítulo, este coche estéticamente no me terminaba de convencer. Por lo que poner un body kit cambiaría su estética al 100%. Decidí buscar un kit que ya existiera y que fuera fácil de instalar. Y todo lo que encontraba eran kits de los años 2000. Al estilo tuning barroco, con entradas de aire absurdas y con líneas sin sentido. Y buscando y buscando sí que encontré un body kit que sí que se asimilaba a mis gustos. Pero era de Mazda MX-5NA. Este body kit es el Rocket Bunny. Y la verdad que en un MX-5 queda genial. Además su precio era bastante asequible y se podía comprar en Ebay. Que no había que importarlo, ni pagar aduanas... Vamos, era una solución fácil de adquirir. Pero luego estaba lo complejo, que era adaptarlo al Toyota MR2. Y la verdad que no sabía si iba a poder hacerlo. Pero al final me decanté por esta opción y ponerme a ello. Y así aprender a tocar la fibra. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Y lo bueno que tiene la fibra es que es fácil de trabajar, lijando... Y con una dremel es posible de comer. Para que así apoyara bien en el Toyota MR2. Luego utilicé masilla de carrocero, encintando bien el coche, para que así en el aletín quedara la forma del coche. Esto fue algo que me llevó muchísimos días. Sobre todo porque era la primera vez que hacía esto. Y quería que encajara súper bien. La masilla que utilicé fue masilla con fibra, que es una masilla más resistente que una masilla de poliéster normal y corriente. Y eso es algo que si vais a hacer este trabajo, os lo aconsejo. Luego, por otra parte, para darle mayor consistencia, lo que hice es coger un poco de resina de poliéster, la catalicé y le di en sitios clave, aplicando fibra de velo, también llamada C30. Tengo que decir que todo este material que compro de resina, fibra, es algo caro y en el único sitio donde lo pude encontrar de manera asequible, era en Naza. Después, la verdad que tengo que agradecer, porque Naza se ha portado muy bien conmigo, me han hecho descuentos... Y gracias a eso, la verdad que pude llevar este reto a la realidad. Porque cuando veáis todos los capítulos, veréis que no ha sido poca la cantidad que he tenido que comprar. Y os puedo decir que me he gastado unos cuantos miles de euros. Una vez estaba seca la resina, lije todo el aletín. Y si pensáis que cuando lo tuve lo monté, pues no fue así. A su vez, estuve trabajando en una talonera V1, que realicé con impresión 3D, utilizando material Asa. La manera en la que construí esta talonera es que fui imprimiendo varias partes, las cuales uní con un soldador de estaño. Así, hacía toda una pieza de un metro y pico. Y para que os hagáis una idea del tiempo que me ha llevado todo esto, la talonera la hice un noviembre de 2021. Ha pasado mucho tiempo, incluso se me ve más joven. Bueno, ya era hora de colocar esta talonera V1. Y sí, la verdad que reconozco que era una talonera bastante fea. En mi mente pintaba muy bien, pero luego puesta no fue así. Y además, la verdad que fue bastante difícil de colocar. Intenté cortar para encajarla, pero nada. Era turno de crear una talonera V2. Y esta vez conté con la ayuda de un diseñador, que le iba indicando cómo quería la talonera, y él creando esta pieza me dio un curso en Blender. Y creo que ya lo he dicho en varios vídeos, pero esta es la mejor manera de aprender algo. ¿Quieres hacer algo? Te pones a crearlo y aprendes en el transcurso. Y tengo que recargar que el diseño fue cosa mía, ya que estas líneas que le dimos a la talonera era algo que yo tenía en la cabeza. Y os spoileo, son líneas de otros Toyotas. Una vez tuvimos el diseño, la imprimí en 3D usando el mismo método que utilicé en la talonera V1. Imprimiendo a trocitos. Y uní todas las piezas, pero esta vez lo hice de una manera diferente, atacando químicamente el plástico, es decir, el asa, con acetona. Algo que nunca había visto hacer antes de esta manera, pero haciendo pruebas, di con ello. Así obtuve una talonera creada desde cero, con micustos, y con líneas acordes a una época de Toyota más modernos. Si encuentras que similitud hay entre las líneas de esta talonera a la de Toyota más modernos, déjamelo aquí abajo en los comentarios. A ver si acertáis. Hasta aquí el primer vídeo de introducción del Body Kit. En el próximo capítulo podréis ver cómo fui utilizando la impresión 3D en este trabajo, e incluso la ingeniería inversa con un escáner 3D. Si no te quieres perder el próximo capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!